Música Todo lo que me ha gustado más es la ambientación Me encanta esta ambientación porque está basada en Londres ¿Qué pasa? Mi hermano soy Bacunde Y estamos aquí con un videoblog De lo que pasó en la Madrid Games Week Vale, que estuve este sábado acompañado con Gona Con Lu, con el señor serpiente También estuvo Consumer Y estuvimos un montón de gente Conocí a gente que no había visto Había hablado con ella, como pueden ser Richard Como puede ser Selen Daz Y un montón de OTSP No sé, me acuerdo de un montón de gente Que me viene aquí ahora mismo a la memoria Vale, y... Y me alegro mucho porque me lo pasé muy bien Como habéis visto, todos los que me seguís por redes sociales Por Twitter o por Facebook Habéis visto que un montón de gente se hizo foto conmigo Me pidieron autógrafo Yo flipando como un niño pequeño Porque allí todo el mundo me reconocía Me pedía por favor una foto Y yo, ¡ay, qué guay! Porque todo está muy guay Y la verdad que me lo pasé muy bien Me llevaron los... Pude ir gracias a los chicos de Ubisoft España Como habéis visto al principio Pues no me podía ir de allí sin hacer el salto de fe Ese gran salto de fe, ¿vale? Aquí... Buenísimo, estaba cagado, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? Brutal Me pareció espectacular aquello Cuando me subía arriba Además me reconocieron al lado unos chavales Y empezaron a gritar ¡Más cunda! ¡Más cunda! Y yo que no tenía... Vamos, se me pusieron chiquititos 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 Y no quería saltar Pero bueno, al final me decidí y salté Después estuve en el stand de Rival Sí, ya he dicho Estábamos en un equipo compuesto por Lu Por Gona Por el señor Serpiente Y por mí Sí, hace mucho tiempo que lo veía el señor Serpiente Pero estábamos allí Y la verdad Y con un suscriptor que estaba por allí Pues entonces hicimos un concurso Subió Y jugó con nosotros Y la verdad que la primera partida que jugamos contra las niñas Que era una chica gamer La verdad que muy mona es ella Pero le ganamos Sí, le hicimos un par de... Jugamos muy guarro Todo hay que decir A Red Bossy Así todos con escudo y demás Pero le ganamos Dejamos el listo muy alto Después por la tarde hicimos otro campeonato y demás Pero la verdad que en ese ya perdimos Hizo una partida a Sanlu Que al final nos mató a 3 ¿Vale? Queaba él contra 3 y nos mató Después con Sumer que no hizo nada Era el capitán Pero él no hizo nada Como siempre Nunca hacía nada No lo quiero mucho Y nada Deciros que me ha encantado Me lo he pasado súper bien Una pena estar nada más un día Vi también a Pink Carretum También la pude ver La pude visitar Y poco más Vi también a Frigo Adri Que ya se me olvidaba A Frigo Adri Y le di Le pude dar un par de besos enormes Y no había mucha más gente Pero ya os digo Me quedé con las ganas Por ejemplo De ver De ver a Mago De ver a Witte Sander A toda esa gente Pero es que no tuve tiempo Llegué a Madrid Bueno Llegué a la Madrid A las dos y media Me fui a las siete A la tarde Y fue Como todo corriendo Llegué corriendo Me fui corriendo Y no me dio tiempo Nada Además tenía una zona retro Que me encantaba Que quise estar allí Y un par de consolas Una Nintendo 64 Con caja Muy baratilla Pero no me pude parar Ni a verla Y de verdad La zona de Konami Estaba súper chula Con un dragón De bola de dragón Z Bueno De bola de dragón Con el dragón allí En el cielo La zona de Playstation Tenía la máquina Para medir tu ansiedad Jugando a un Team Down Que fue brutal Me encantaría Haber tenido tiempo Y poder haber entrado Y que viéramos Todo lo cagao que soy Y nada Poco más que deciros Que muchas gracias A los señores de Wissos España Muchas gracias A todos los que estuviste allí A todos los que se pasaron A saludarme O a hacerse una foto O a pedirme Un abrazo O a los que me dieron regalo Un par de chicas Me regalaron camisetas Me regalaron gorras Me regalaron sobres con cartas Poniéndome que Muchas gracias por el trabajo Que hacía día a día Y yo solo tengo que decir Que muchas gracias a ustedes Porque sin ustedes No podría disfrutar De estos momentos Alucinantes Así que un beso Y hasta luego Os quiero Os quiero Os quiero mucho a todos A todos los mi alma Que me apoyan cada día Si, 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 si Os quiero mucho a todos Si, 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 si Me toca un jeune Si, 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 si. Ni si contracting Que marcha a todos los uedes estás 16 , Oolar 3rdone